Por traer a mi vida la alegría, por llenarme de ilusión y fantasía Por brindarme tu cariño, tu amistad, tu calor, pues me diste días con gran esplendor Me brindaste tu amistad sincera, regalándome tu vida toda entera Es por eso y otras cosas que te quiero agradecer Por quererme hoy como amigo y como ayer Por eso hoy te agradezco mi canto que es para ti Por eso hoy te agradezco y con solo dos palabras te lo quiero yo decir Me enseñaste de la vida lo bonito Por estar aquí cuando más te necesito Es por eso y otras cosas que te quiero agradecer Por quererme hoy como amigo y como ayer Por eso hoy te agradezco mi canto que es para ti Por eso hoy te agradezco y con solo dos palabras te lo quiero yo decir Y con solo dos palabras te lo quiero yo decir Gracias amiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video